Más allá de los riesgos de la violencia, de los ataques, pudiéramos estar corriendo el riesgo de nosotros mismos banalizar las denuncias. Ah bueno, porque ya hubo un bombazo y casi matan a Maduro. Porque hubo un intento de golpe de Estado, una farsa trágico-cómica en Altamira. Pareciera que es un caliche cualquier denuncia. Yo lo siento así, se lo dije a Jorge. Pareciera que fuera asumido así por el gremio de comunicadores sociales, por el mundo de la comunicación, y pudiera ser asumido así por la sociedad. Es una forma de rendirse frente a los fascistas, lo alerto. Es una forma de rendirse frente a los fascistas. Un poco lo que pasa en Colombia, querida compañera Patricia. Ya no es noticia que asesinen a líderes de derechos humanos, a líderes sociales, a excombatientes de la FARC. Todos los días asesinan en Colombia a uno, a dos, a tres. Van centenares de muertos, de desaparecidos, de secuestrados. Todos los días, en un genocidio dirigido por Iván Duque contra el pueblo colombiano. Ya no es noticia en Colombia. Uno busca en los medios colombianos. Y por allá, la última noticia. A veces asesinado líder de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, de Medellín, de Cali, etcétera, etcétera. En el Cauca. Cuidado. No nos permitamos que los fascistas, con su terror, impongan una especie de rendición de la sociedad. Yo llamo a la sociedad venezolana a despertar. Es una amenaza fascista. A enfrentar la amenaza fascista. Y acompañar al gobierno bolivariano en la decidida voluntad de enfrentar a los fascistas y derrotarlos. Y cortar de tajo cualquier golpismo que pretendan imponer en Venezuela. Pido todo el apoyo del país para enfrentar en todos los terrenos a los fascistas, a los criminales, a los golpistas, a los terroristas. Pido el apoyo por la paz. Gracias. Gracias.